Llego a mi casa y encuentro a mi esposa con ese compañerito. Qué bonito compañero que tengo de la Sijín, ¿cierto? Qué bonito compañero. Gracias. A su esposa. Gracias. Gracias. Qué bonito. El que mucho habla, poco alegría. Mire, hasta le voy a dejar la moto en la casa. ¿Tienes algo que decir, Sara? ¿Sí? ¿Tienes algo que decir? Gracias, Sara. Gracias. ¿Usted qué espera, paisano? ¿Qué espera? ¿Que yo me vaya para que usted quede acá con ella o qué? Arranque, mi hijo. Arranque acá. Arranque, mi hijo. Arranque desde que yo iba acá. A la her. Arranque. Arranque. Arranque, paisano. Arranque. Arranque acá. Arranque acá. ¿Sabes qué está la derecha de la izquierda de mi casa? ¿Listo? Ágale, mi hijo. Arranque. Arranque. Debería que, ¿le da pena que, qué? ¿Que se enteren? Arranque. Arranque, mi hijo. ¿Pena? Pena me da la mujer que yo tenía. Que yo como marica trabajando y mi mujer comenzó acá encerrado en la casa. Eso sí me da pena. Eso sí me da pena a mí. Dígale a su hermanito que le encontré con otro mar acá en la casa metida. Dígale eso. Dígale, dígale. 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 Dígale.